Amigos, nosotros de esta manera estamos dando inicio a nuestro especial por el gran concurso de la Copa Cablevisión Perú y por supuesto usted podrá verlo en tu programa Sentimiento Andino El Carnaval Huanca atrae muchísimos seguidores y llegó este gran concurso Frama 2007 y llegan gran cantidad a esta gran inauguración en la Plaza Vitarte Me siento contento con este apoyo masivo de todos ustedes estaremos acá para ver bailar nuestro bailar querido a todos los muchachos que lo cultivan en nuestra música Una vez más, de todo corazón, muchísimas gracias a todos los espectadores Muy bien, señoras y señores Muy bien, señoras y señores ¡Antino! ¡Oberto el sol de Punta Roma! Llegó la gran final. Y van ingresando al gran anfiteatro del Parque de la Exposición, ex Gran Parque de Lima, todos los presentes. Pero minutos previos al concurso de Guaylas, todos los conjuntos participantes se preparan, dando los últimos toques para su presentación. Y es así que llaman la atención de los presentes. Y así comienza este gran concurso sobre el estrado preparado para la ocasión. ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos en el Gran Parque de Lima y desde aquí estaremos apreciando el concurso oficial FRAMA 2007 Copa Cable Visión. Como podemos apreciar aquí los jóvenes, tanto la señorita como los muchachos, están disputándose este gran premio. Tenemos mucho más aquí en tu programa Sentimiento Bandido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!